Hola gente, soy ZygerX y les doy la bienvenida. En esta ocasión tenemos una guía del arco corto para el juego de Conqueror's Blade. Hago esta guía para que los que tuvieron que dejar el arco largo después del cambio de temporada, veremos sus habilidades, atributos y formas de juego. Sin más, empecemos. Soy ZygerX y como dije, ahora tendremos la guía del arco corto. Esta es un arma de medio alcance, no como su compañero el arco largo, ya que con este se puede snipear a los contrincantes. ¿Por qué digo medio y no largo? Muy simple, el arco corto pierde poder conforme a la distancia que uno lo usa. Llegué a tener momentos donde hacía un máximo de 180 puntos de daño por golpe. Junto con sus habilidades y un paso que hace el lateral que se llama Perforando, el cual se podría decir que es una habilidad oculta, tendremos bastante movilidad. La armadura de esta arma es solo la ligera, ya que con Conqueror's Blade las armas restringen también la armadura que vas a utilizar. El arco corto no tiene muchas opciones de cómo pondremos nuestros puntos de atributo, ya que al igual que el arco largo, solo los pondremos todos en agilidad, aumentando con esta el daño de penetración y penetración de armadura. Ya que seamos sinceros, es el único daño que puedes hacer con una flecha. Con estos atributos y con la armadura ligera nos hacemos muy blandos, es por eso que es muy importante usar las hornedades para cubrirte y atacar desde una distancia segura. Al igual, tendremos que aprender a tener una movilidad bastante grande para poder escapar lo más posible mientras hacemos el daño. Como siempre, diré esas habilidades a su máximo nivel, ya que si pongo una por una, el vídeo sería demasiado largo. Hay que recordar que los valores de dichas habilidades cambian conforme al nivel. La primera habilidad que tenemos es Boleadora. Esta es una habilidad de derribo, ya que al tirar una boleadora, tiramos al héroe al piso y si este está a caballo, lo tumbaremos de este. Es de daño contundente y su tiempo de recarga es de 16 segundos. Esta habilidad es muy buena para detener al enemigo en su lugar y así poder ya sea usar nuestras otras habilidades para así hacer el mayor daño posible o, si estamos en peligro, para poder escapar de este. La siguiente habilidad también es una para CC, siendo disparo a tu ornidora, ya que con este conmocionamos al enemigo por aproximadamente 3 segundos. Su daño es perforante y su tiempo de recarga es de 12 segundos. Ok, acá tenemos dos habilidades para CC y prácticamente con la misma duración de efecto, por lo tanto la pregunta sería, ¿y cuál es la mejor para usar? Recomiendo la de disparo a tu ornidora, ya que con la de Boleadora el daño es contundente, lo cual quiere decir que, aunque el porcentaje es mayor que con la de tu ornidora, nuestro daño contundente es muy bajo, por lo tanto la cantidad final no sería muy alta. Al igual, su tiempo de recarga de tu ornidora es de 4 segundos menor. Siguiente es flecha de acero, con esta habilidad disparas una flecha bastante poderosa, la cual tiene dos efectos. 1. Reduce la defensa del enemigo en 30% durante 2 segundos. 2. La flecha puede atravesar dos objetivos de un solo tiro, lo cual quiere decir que puedes golpear a dos herbes con un solo disparo. 3. Su daño es perforante y tiene un tiempo de recarga de 6 segundos, y esta es una de las razones por la que me gusta mucho, ya que al poder usarla tan seguido y por su efecto de daño que le podemos hacer a un enemigo, el cual es bastante alto, y en muy poco tiempo. 3. Ahora toca flecha envenenada, esta tiene un efecto al cual hacemos daño constantemente, de 165 puntos por 8 segundos, ya que la punta de nuestra flecha está envenenada. 4. Somos muy malas personas. Su daño es perforante, y tiene un tiempo de recarga de 8 segundos, siendo una habilidad que se puede usar bastante seguido. La siguiente habilidad es tiro y esquive, siendo nuestra primera habilidad de escape, ya que con ella brincamos hacia atrás mientras disparamos 3 flechas. La ventaja de esta es que tiene 3 efectos, 1. Reduce la velocidad del enemigo por 30% durante un solo segundo, 2. Potencia nuestro daño por 30% por 6 segundos, esa si gusta, y 3. Elimina el efecto del aturdimiento. Su daño es perforante, pero tiene un tiempo de recarga de 25 segundos, por lo tanto no la puedes usar mucho. Nuestra siguiente habilidad para esquivar sería voltereta evasiva, con esta hacemos un salto especie barrido, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y tiene 2 efectos, ya que quita el aturdimiento y la conmoción, al igual que aumenta nuestra velocidad de movimiento en 15% por 3 segundos. Esta es muy buena habilidad, ya que puedes quitar el combo de un enemigo, ¿a qué me refiero con esto? Imagínate un hacha corriendo hacia ti con su ulti. Al usar esta habilidad ya sea hacia él o hacia atrás, el golpe no dará, cancelando así la habilidad del contrincante. No hace daño, pero te tiene un tiempo de recarga bastante bajo con 5 segundos. Si decides usar ya sea tiro y esquive, o voltereta evasiva, bajarás un poco el daño en general a mi parecer, pero podrás sobrevivir por más tiempo. ¿Para cuál de las dos es la mejor? Creo que la respuesta sería un poco obvia, siendo esta voltereta evasiva, ya que aparte de que tiene un tiempo de recarga muy bajo, puedes esquivar las ultis. Pero lo único malo es que sería que no haces tanto daño al enemigo al utilizarla. Antes de ir con las ulti, primero vamos a aclarar unas cosas. Las últimas tres habilidades dichas son muy situacionales y acuerda a como te guste jugar. Las que serían de disparo aturdidor y flecha de acero, son las dos habilidades primarias y nunca deberían de faltar sin importar lo que hagas en tu personaje. Pero como dije, las últimas tres dependen de ti, ya que o puedes optar por hacer daño continuo y acumulitativo con flecha envenenada, o puedes optar por tener una habilidad para escapar. Por igual quisiera pedirles que se suscriban a mi canal, y no olviden darle clic en la campanita para que no se pierda más contenido como este. Por igual si les gustó el video, denle manita arriba, ya que esto ayuda a posicionar mejor los videos en YouTube, lo cual me ayuda a mejorar y así poder sacar más videos de Conqueros Bait para ustedes. Como todas las armas, esta tiene dos ultis, las cuales usan puntos de maestría y pergaminos. Los puntos las obtienes jugando con el arma en cualquier tipo de juego, y los pergaminos los obtienes en partidas de muerte, los puedes comprar a jugadores, al igual que los puedes encontrar en el mundo abierto y misiones semanales. La primera ulti sería Furia de Artemisa, con la cual dispara 5 flechas seguidas, con daño perforante por cada una de ellas. Al igual al golpear al enemigo, este se aturde por un segundo o un poquito menos, haciendo un poco más fácil acertar las demás flechas. Su tiempo de recarga es de 50 segundos. La segunda sería Avispones Furiosos, con esta dispara 7 flechas en un pequeño abanico, las cuales están envenenadas, por lo tanto, tiene un efecto extra que gracias al Venom infligimos 90 puntos de daño por segundo. El daño de esta es perforante, y tiene un tiempo de recarga de 50 segundos. Estas dos ultis tienen un ataque similar, pero sus diferencias son que Artemisa son 5 flechas, una tras otra, y Avispones tira 7 flechas al mismo tiempo. El daño de un solo momento es mayor parte de Misa, pero Avispón no se queda atrás gracias a su efecto de Veneno y sus dos flechas extras. Sinceramente esta es la selección depende de igual de tu tipo de juego, ya que Artemisa es más para guardar la distancia, a comparación de Avispón, que se podría considerar un disparo de escopeta, por lo tanto tendrías que estar algo cerca para que tenga su mayor efectividad. Pero si usamos disparo aturdidor, podemos aprovechar para usar esta habilidad. Estas dos ultis me han dado un buen dolor de cabeza, ya que al escoger una fue muy difícil. Me gustaría saber cuál escogieron ustedes, por favor pongan en los comentarios cuál es su favorita. En mi caso las habilidades que yo uso, empezamos con disparo aturdidor para así poder empezar un combo, pero igual si la usas contra alguien que está disparando a un mortero o piezas de artillería, puede ser bastante molesto para él, ya que a pesar de que no haces mucho daño por la distancia, lo sacas de apuntar y es aturdido por lo que tanto puedes hacer más lenta su carencia de disparo. La segunda que uso es flecha de acero, por el daño extra que te proporciona, ahí podemos usar nuestras habilidades de daño, ya sea cualquiera de las dos ultis o en su caso no tenerlas, utilizaremos la habilidad de flecha envenenada, para así acumular el daño extra del enemigo. Y si apenas estás empezando con esta clase, recomendaría las habilidades de disparo aturdidor, flecha de acero, flecha envenenada y por último, una de las dos para escapar. En mi caso yo empecé con tiro y esquive, ya que no había tratado con voltereta evasiva, pero al hacer esta guía me di cuenta que sería mejor la última para mayor movilidad y daño. Hay una habilidad que no está estipulada, pero se llama perforando. Este es un buff que obtenemos en el cual podemos aumentar nuestra penetración de armadura y daño perforante cada vez que hacemos un esquivar, o la verdad no sé cómo se llamaría, pero es cuando hacemos un roll para escapar. Este buff puede ser acumulado tres veces y dura cinco segundos aproximadamente. Cuando se utiliza una habilidad de flecha, consume uno de estos buffs para aumentar la penetración de armadura, por lo tanto hay que acostumbrarse a hacer ese pequeño saltito de vez en cuando para así maximizar nuestro daño. Como dije, esta es una build muy blandita, por lo tanto recomendaría y recuerdo que utilicen unidades que los puedan proteger. Los sargentos ranceros son una excelente opción, ya que al estar detrás de ellos podemos aprovechar para hacer el mayor daño el mayor tiempo posible. Pero a pesar de ser tan blando y que el daño que recibimos es bastante alto, esas habilidades y movilidad es muy buena arma para pvp en uno contra uno en Conqueror's Blade. Muchas gracias a todos, quisiera pedirles que se suscriban a mi canal y no olviden darle click a la campanita para que no se pierdan más contenido como este. Por igual, si les gustó el video y le dan manita arriba, ayuden a posicionar mejor los videos en YouTube, lo cual me ayudaría a mejorar y así poder sacar mejores videos. Soy SangerX, buena tarde.